Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Los saludo de verdad para mí es un placer. Un placer, un honor estar con ustedes acá en este día tan interesante. Quiero en nombre de Microsoft, pero realmente a nombre personal, darles las gracias a las personas que me invitaron. Doctor Carlos y equipo, muchas gracias de verdad. Además que he sentido una energía muy linda. Les digo que yo tengo afortunadamente la posibilidad de asistir a muchas ferias de tecnología y quiero felicitarlos porque siento que hay una energía muy grande, como muchas ganas de ver cosas nuevas y de discutirlas y de estar a la vanguardia y eso de verdad que me parece que es maravilloso lo que están haciendo acá. Bueno, yo voy a hablarles hoy sobre datos, sobre información. El nombre que le dan en Estados Unidos es Big Data. Yo a mi charla le di un nombre un poco diferente y es que los unicornios se alimentan de datos. Quiero que levanten la mano a los que sepan en un contexto empresarial qué es un unicornio. ¿A qué en la bolsa de valores se le considera un unicornio? ¿Algunas manos por ahí? Los demás no saben. Y eso es lo que vamos a... Una de las cosas que les voy a contar es cuando se refieren a un unicornio, ¿de qué se trata? Cuando hablemos de un unicornio hoy, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué los unicornios se alimentan de datos? Yo trabajo como asesor en estrategia digital para compañías. Mi nombre, para los que se estén preguntando de dónde es, es de San Andrés Islas. Por eso el nombre y el apellido, raros. La mayoría de veces cuando me invitan a una charla y ponen mi nombre, la gente se imagina que va a llegar un yanquisauro allá a darle la charla. Y llego yo, pero bueno. Algunas cosas que me gustan. Me gustan, por supuesto, el mar, navegar. Me gusta muchísimo... Yo soy ingeniero de sistemas y por supuesto que me gustan mucho las matemáticas, el software, la tecnología en general. Me gusta mucho la filosofía de la ciencia porque pienso que nos trae discusiones muy interesantes. Desde si debemos dejar que nuestros hijos utilicen las redes sociales o no, por ejemplo. O qué va a pasar con la inteligencia artificial hacia adelante. Y algunas de esas cosas las quisiera tocar por aquí. Normalmente cuando arranco mis presentaciones, hago una pequeña presentación de lo que hace Microsoft como compañía. Y en qué, cuál es nuestra visión, ¿cierto? Cómo vemos nosotros el mundo. Así que les voy a dejar este pequeño video que voy a subirle un poquitico el volumen por si acaso. La verdadera pregunta que necesita ser preguntado, como responde, es lo que podemos hacer que es unico, que es impactante. Empezó con la pregunta. Y un deseo para hacer una diferencia. ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Lo que hacemos es impactante cada uno de nosotros. Tecnología tiene el poder para nos unir. Eso es algo para celebrar. Cuando me perdí mi visión, pensaba que mis días de pintura eran terminados. Pero la visión ha evolucionado. Y nuestra misión es clara. Vamos a empoderar a todos los individuos y todas las organizaciones para hacer más. Yo construí un computador y abrí un frío con un lego. Para lograr más. Para lograr más. Para lograr más. Es el proceso de continuación de renovación. Es el proceso de continuación. Es el proceso de continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misión de una Cámara de Comercio como la Cámara de Comercio de Cúcuta es muy parecida a esa. Es empoderar a las empresas para que puedan lograr más. Y la misión de muchas de las empresas que están acá, de empresas que pronto no vinieron pero que trabajan con ustedes, es justamente empoderar a las personas, ayudarles a cumplir sus sueños o a tener una mejor casa, o a comprarse un carro más seguro o más bonito, o a poder estudiar o a viajar, un montón de cosas. A la larga, a mí me parece que es una misión muy bonita y espero que charlando un poco se puedan sintonizar conmigo en esto. Bien, yo sé que los hemos machacado a los que han estado en varias charlas con algo que ya está medio trillado en nuestra industria, es la tal transformación digital. O sea que ya todo el mundo a esta altura del partido debe tener súper claro qué es la transformación digital, o por lo menos qué quiere decir Google o IBM o Microsoft o Cisco, etcétera, cuando dicen transformación digital. Pero yo me pregunto si la transformación realmente es digital, es solamente digital o no, y quiero que hablemos un poco sobre eso. Y la otra cosa que, la otra pregunta es la que les hice hace un rato, de qué es un unicornio. Ahora les quiero presentar a Yogi Berra, no sé quiénes han oído hablar de Yogi Berra, es un pelotero de los, bueno, fallecido ya, pelotero de los Yankees de Nueva York. Fue elegido al equipo de las estrellas 18 veces, pero es más conocido, porque algunas personas creen que es el filósofo más importante que ha tenido Estados Unidos. Y resulta que las frases de él eran frases parecidas como a la de Pam Belé. ¿Se acuerdan de la frase famosa de Pam Belé? Que es mejor ser rico que pobre. Y esa es una frase que uno dice, pues es una frase tonta, pero es verdad. Y uno muchas veces la utiliza. Las frases de Yogi Berra eran así. Era un tipo súper pintoresco que decía unas tonterías gigantescas cuando lo entrevistaban por molestar a la gente, pero se hicieron famosas y les dicen yoguismos. Y a mí me gustan mucho y voy a utilizar algunos que me parece que aplican mucho para nuestra discusión. Un yoguismo es, una cosa que decía Yogi Berra, es que el futuro ya no es lo que solía ser, decía Yogi. El futuro ya no es lo que solía ser. Yo me pongo a pensar en eso y a veces tiene sentido, en que antes uno por lo menos tenía la ilusión de que las cosas cambiaban más despacio. De que en un año o en dos años las cosas no iban a ser tan diferentes a como son ahora. De que probablemente mi negocio iba a tener más o menos la misma competencia, más o menos las mismas ventas. Pero estamos en una era en la que el futuro ya no es lo que solía ser. El futuro parece que es mucho más turbulento de lo que era antes. Pero yo no sé si la transformación es digital, porque cualquier cosa que hace uno cuando uno está estudiando o cuando está en un negocio es tratar de ofrecerle cosas a la gente o aprender uno cosas que sean útiles, que den valor. No tiene sentido ninguna innovación, ningún producto, ningún proyecto tiene sentido si no hay alguien que esté dispuesto a pagar por eso. Tiene que generarle valor a alguien, alguien tiene que estar dispuesto a sacar de su sueldo para comprarlo. Si no, no tiene ningún sentido. Así que en últimas la conversación termina yéndose hacia qué es lo que quiere la gente, qué es lo que está pasando. A eso yo le voy a llamar en esta charla tendencias. Y les voy a hablar de algunas tendencias que a mí me parecen tremendamente interesantes. De pronto algunas de ustedes ya las han escuchado, de pronto otras no. Hay una tendencia que se llama curar y suscribir. ¿Qué es curar? ¿Qué hace un curador en un museo? ¿Saben qué hace un curador? ¿La tarea de un curador cuál es? Un curador es un rol muy importante en un museo. El curador tiene, voy a decir una cosa, 10 mil obras en la bodega. Pero resulta que en las paredes del museo no le caben las 10 mil, le caben mil. La tarea del curador es decidir cuáles mil van en la colección permanente del museo. Resulta que en el mundo digital está apareciendo este mismo problema, la curación digital, le decimos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el correo que ustedes primero leen cuando llegan a la oficina? Por lo menos los que trabajen, no sé, los que llegan a la oficina. Cuando uno llega por la mañana y abre el correo electrónico y tiene un montón de mensajes, ¿los primeros que uno lee cuáles serán? ¿Los del jefe? Claro, sin miedo, los del jefe, esos son los primeros que yo leo. ¿Y si es del jefe del jefe? Y si es de recursos humanos, no se abre. Entonces uno siempre lee, primero los del jefe. Eso, decidir qué correos leo o qué documentos leo, se llama curación, curación digital. O qué cursos debería yo tomar cuando yo llego a la universidad y aparece un menú de cursos. Yo tengo que curar, tengo que tomar una decisión. Y eso no es fácil porque se genera muchísimo contenido todos los días. Mucho más del que uno puede consumir, analizar. Entonces la tarea de curar, algunas empresas lo han utilizado para crear negocios. Y eso es muy importante para ustedes. La otra es el modelo de suscripción. Dicen que en Estados Unidos en los años 50, en un hogar se pagaban más o menos 5 o 6 facturas al mes. Más o menos. La factura de la luz, el agua, la televisión de pronto y hasta ahí. Hoy en día, en un hogar promedio se pagan hasta 20 facturas en un mes. Que son suscripciones. Entonces la gente tiene una suscripción a Netflix, por ejemplo. Y todos los meses pagas ahí 20 mil pesos. De pronto para la música uno tiene Spotify o algún otro servicio. Tienes suscripciones de pronto a medios. Donde quieres, para poder leer ciertas noticias tienes que pagar. Y resulta que ese modelo de suscripción también ha dado motivo a que nazcan muchos negocios interesantes que han sido disruptivos. Y que los metemos dentro de esa conversación de transformación digital. Les voy a hablar de uno que se llama Birchbox. Birchbox resulta que es un servicio de belleza. A los que les interesa estar con la piel, con el cutis humectado y bien bonito todo el tiempo. Resulta que la gente de Birchbox se dio cuenta que hay demasiados productos de belleza y que hacer la curación de esos productos es difícil. Usted no sabe cuál es el mejor. Entonces inventaron un producto que es una suscripción. Usted descarga una aplicación, llena un perfil, paga 10 dólares mensuales y ellos todos los meses le hacen llegar una caja. Con unos productos, creo que son 5 productos los que llegan ahí, productos pequeños, como de demostración. Y usted los utiliza. Ellos hacen la curación, ellos buscan en el mercado los mejores productos, los que más se parecen a su perfil y se los envían. Y ellos viven de esa suscripción y de que usted compre ya el tarrito grande. Están haciendo de dos cosas, curar y vender un modelo de suscripción. Les voy a decir por qué, más adelante digo por qué esta empresa es tan interesante. Luego apareció otra empresa, esta empresa se llama Trim. Resulta que cuando en este mundo de las suscripciones, uno a veces se suscribe a algo y se le olvida después cancelarla. Por ejemplo. O, no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno tiene una suscripción, por ejemplo un plan de celular, las suscripciones cada vez dan más minutos y más gigas a menor precio. Pero uno no se entera y entonces termina uno con la tarifa más alta y no necesariamente con los mejores servicios. Esta empresa lo que hace es que usted le da acceso a su cuenta bancaria, a esta empresa. Ellos analizan su extracto bancario o usted lo sube. Ellos lo analizan y utilizando inteligencia artificial se dan cuenta de qué suscripciones tiene usted y las comparan con el mercado a ver si usted está pagando demasiado o no. Y le mandan un mensaje de texto y le dicen, encontramos una mejor tarifa para su plan de claro, de celular. Desea que renegociemos su contrato y usted simplemente pone yes y ellos se encargan de hacer la negociación. Eso es lo que hace Trim. Un servicio, si quieren, financiero en el mundo digital de las suscripciones. La otra tendencia interesante es alquilar versus comprar. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que a la gente ya no le gusta tanto comprar, a la gente joven, sino le gusta alquilar. Y eso tiene un impacto tremendo para los negocios. Dicen que en Inglaterra no solamente han disminuido las ventas de carros a jóvenes menores de 25 años, sino que los jóvenes, allá el pase uno lo puede pedir a partir de los 16 años, si no estoy mal. El número de pases que piden los jóvenes se ha disminuido en un 30%. Ni siquiera saben manejar ya, no les interesa. ¿Cuál es el impacto que tiene esto para mi negocio si yo vendo carros o estoy alrededor, pues si quieren, de ese mercado? Y hay muchos escenarios de esto, alquilar versus comprar. Por ejemplo, esta página se llama Bag, Borrow or Steal. Y se trata que si usted se quiere comprar, a las mujeres les gustan mucho las carteras, y las carteras finas son caras. Entonces resulta que usted a cambio de comprarse la cartera Gucci, usted la alquila por un mes. Usted paga 100 dolaritos, que bueno, pues 100 dólares es plata, pero es una cartera, no sé, 3 mil dólares. Y usted puede llegar un mes con una cartera, al otro mes llega con otra de 2 mil dólares y así sucesivamente. Y nunca tiene que comprar una cartera. O por supuesto el servicio, muy a los Estados Unidos, donde usted simplemente la pide por una aplicación y le llega a su casa, y luego usted esa misma caja va y la pone en el FedEx y hasta luego. O otros modelos de transporte, donde usted, para trayectos largos, es muy costoso pedir un Uber. Entonces usted aquí lo que hace es que se descarga la aplicación, se registra, y estos personajes tienen carros parqueados por toda la ciudad. Imagínense que aquí en Cúcuta, en diferentes centros comerciales, están parqueados los carros. Y usted llega y dice, estoy por acá, donde hay un carro cercano, entonces a una cuadra usted llega a un parqueadero, donde está parqueado el carro, usted no tiene la llave, usted simplemente dice alquilar y el carro se abre, y usted se monta en el carro, lo prende y arranca. Arranca a manejar y luego usted vuelve y lo deja en los sitios autorizados y hasta luego. Y sale por supuesto mucho más barato, si usted quiere ir de una ciudad a otra, sale muy barato el servicio. Otra tendencia que me gusta mucho es la venta de experiencias. Resulta que, por lo menos en Estados Unidos, estamos viendo una crisis en el mundo de lo que le dicen el retail ellos, como el mundo de ventas al consumidor. Pero, si uno ve la cuenta completa de las ventas en retail, han venido creciendo. Entonces, ¿cómo se explica que marcas muy importantes, una marca, en Estados Unidos no se la conocen, pero hay una marca que se llama Macy's, unos grandes almacenes, y están a punto de declararse en bancarrota? Han echado a más de 50 mil personas en los últimos dos años, no saben qué hacer. ¿Por qué está pasando eso? Uno, porque la gente está comprando más por internet que yendo a los locales a comprar. Eso es una realidad. Pero, también resulta que a algunas compañías en ese mercado les está yendo bien. ¿Cuáles son a las que sí les está yendo bien? Las que venden experiencias. Yo le pregunto muchísimo a mis clientes, no sé, digamos que yo fuera, un cliente mío que fuera un banco, yo le pregunto mucho si cuando yo voy al banco, al banco de ellos, la experiencia de atención es exactamente igual a la experiencia que tendría en un banco competidor. Yo llego, me dan un turno, me siento, me atienden un par de sellos y me despachan. ¿La experiencia es la misma, sí o no? Porque resulta que en experiencias hay una oportunidad tremenda y les voy a dar un par de casos que a mí me gustan mucho. Un caso es Blue Apron, el apron es como el delantal, el delantal azul se llama esta empresa. Y resulta que ellos en vez de venderle la comida, lo que le venden, digamos el domicilio de llevarle la comida a la casa, usted pide la comida y ellos le envían una caja donde están las instrucciones y todos los ingredientes para que usted cocine la comida. Le venden la experiencia de cocinar. Alguna gente dirá que eso, eso pa' qué, pero hay gente que le gusta cocinar, bueno. Entonces usted recibe en la caja todos los ingredientes, todos los ingredientes. Una pizca de nuez moscada, ¿nunca han visto eso en las... Uno dice una pizca de nuez moscada, bueno ahí viene la pizca de nuez moscada para que usted se la eche. Esta empresa es una de las empresas que más creció hace dos años en Estados Unidos entre las nuevas empresas de alimentos. Fleet Fit es otra empresa que vende una experiencia. Se hicieron famosos porque usted llegaba a la tienda de Fleet Fit a comprar tenis deportivos y se les decían póngaselos y salga a correr por el centro comercial para que los pruebe, para que los sienta. Entonces salía uno, la gente decía, pero... Y sí, váyase. Usted podía salir y darse la vuelta a la manzana con los tenis puestos. Cuando usted llega a Fleet Fit, ellos le venden una experiencia. Usted llega y hay un experto que lo mira, le dice, bueno, ¿usted qué es lo que hace? No, que a mí me gusta escalar en muro. Ok, entonces no sé qué utilizar. Se utilizan este tipo de zapatillas o este tipo de guantes. Entonces tienen un muro ahí en la tienda o tienen un tablero de baloncesto. Y un experto le mide a usted la musculatura, los pies, lo ve como lanza, le recomienda unos ejercicios y le ayuda a tomar la mejor decisión, pero le venden la experiencia. Cuando usted llega a la tienda es totalmente diferente a cuando llega usted a cualquier tienda a comprar ropa. Otra tendencia que me gusta mucho es lo que se llama crowdsourcing. Crowdsourcing, para mí el mejor ejemplo, seguramente muchos de ustedes estén familiarizados con el término, pero les voy a contar de qué se trata. Crowd en inglés sería como el público en general, como la masa de la gente. Eso sería el crowd. Y searching sería la fuente de algo. Entonces crowdsourcing sería como que la fuente de algo que yo necesito es todo el mundo. ¿Qué ejemplos de eso hay? La que a mí más me gusta es Wikipedia. No hay nadie que sea un editor de Wikipedia. Wikipedia no tiene empleados. Los artículos que están en Wikipedia los hace la gente. El crowd. La gente llega y dice, oiga, yo quiero hacer un artículo sobre la Cámara de Comercio de Cúcuta, busco si no está ahí, lo creo, lo escribo. Y nadie me lo corrige. Quiero decir, los que lo corrigen, otra vez, es el crowd. No hay un empleado de Wikipedia que lo revise y diga, esto está bien o está mal. Usted puede publicar lo que usted quiera. Lo que pasa es que luego un lector puede decir, oiga, esto no es verdad. Y puede poner una anotación diciendo, eso que dice este artículo no es cierto. Pero realmente no lo hace nadie, no hay ningún empleado que haga eso. Otra, otro de crowdsourcing que se les venga a la mente. Kickstarter lo voy a mostrar ahorita. Pero uno más conocido que se usa mucho en Colombia para manejar, si uno quiere la ruta. Waze. No se acuerdan cuando llegó Waze a Colombia, pero las calles todavía no estaban mapeadas. No estaban puestas. Entonces, eso era muy chévere porque uno iba manejando y cuando no estaba la callecita, uno prendía una aplanadora. Entonces, aparecía en la pantallita una aplanadora y iba como uno pavimentando la calle. Cuando la calle no existía, uno la podía pavimentar. Y le daban puntos por hacerlo. Y era divertido, uno lo hacía. Todos los mapas que están ahí, los hace la gente. No hay realmente un equipo que se vaya ciudad por ciudad, calle por calle, revisándolas. Somos todos nosotros los que hacemos que eso suceda. Les voy a dar un par de casos diferentes de crowdsourcing. Hay una página que se llama glassdoor.com. ¿Ustedes qué hacen cuando se quieren ir de vacaciones a una ciudad que no conocen? TripAdvisor, ¿cierto? Uno entra a buscar, oiga, necesito un hotel. ¿Qué hotel será bueno? Entonces, uno se mete ahí y busca. ¿Y uno qué lee ahí para decidir si el hotel es bueno o es malo? Exactamente. Uno ve las estrellitas, lo que dice la gente, ¿sí o no? Bueno, Glassdoor es algo similar, pero para empresas. Digamos que a mí me llaman y me hacen una oferta de un competidor de Microsoft. Digamos que me llaman de IBM. Oiga, Jordan, queremos que participe de un proceso para venirse a trabajar a IBM. Entonces, yo puedo entrar a glassdoor.com y buscar IBM. Y ahí, de forma anónima, los empleados dicen si IBM es una buena empresa para trabajar y le ponen estrellitas. La calidad de las oficinas, cómo son los jefes, qué tal son los sueldos, los beneficios. Ponen las estrellitas. Yo ahí busqué en esta, el perfil de Bancolombia, donde hay alguna información. Glassdoor no es muy popular en Colombia todavía. No sería útil. Pero piensen que ustedes trabajan en recursos humanos y ustedes están compitiendo contra otras empresas para atraer al mejor talento. Atraerlo y retenerlo. Y aparece Glassdoor. Y si ustedes no están pendientes de un montón de detalles, podrían tener una mala calificación acá. Y les quedaría mucho más difícil salir a buscar gente que quiera trabajar en su empresa. Es un caso muy interesante de crowdsourcing. Otro que me gusta mucho es una aplicación que se llama Blind. Blind es una aplicación. Ninguno de estos ejemplos que les he mostrado realmente es de Microsoft. Ninguno de estos son productos nuestros ni nada. Solamente les estoy contando cosas que a mí me llaman mucho la atención. Resulta que en una empresa que se llama Korean Air, una aerolínea en Corea, había una página en la intranet donde los empleados podían entrar y compartir información. Y en un mal día la conversación en esa página se puso caliente. Y la gente empezó a quejarse que es que no sé qué, que es que esta empresa, que son los desgraciados. Y qué hizo la empresa cuando el tono se salió de control? Bajó la página. ¿Cierto? Entonces estos empleados que eran de sistemas dijeron, deberíamos retirarnos y montar una aplicación donde los empleados de las empresas puedan decir lo que se les dé la gana de forma anónima. Y crear una aplicación que se llama Blind. Entonces uno entra, uno la descarga en el iPhone o en el Android y tal. Y uno dice, bueno, yo trabajo en Microsoft. Entonces le dicen, bueno, deme su correo a Microsoft. Usted lo pone ahí y ahí le llega un enlace. Para que usted confirme que usted efectivamente trabaja en Microsoft. Y luego le dice, listo, bienvenido. Créese un usuario, pero que nadie lo pueda reconocer. Entonces nadie pone George Ambrito, los códigos son B44, 55, rayita, ¿no? Así son los nombres de la gente ahí. Pero lo más interesante, y bueno, yo me metí, ¿no? Yo creé mi perfil. Porque como en el año pasado, más o menos por esta época, pero el año pasado, el presidente de Microsoft anunció una reestructuración a nivel mundial de los equipos de ventas. Y ahí yo, entonces, si nos van a echar o no nos van a echar y tal. Entonces yo descargué la vaina. Y empecé a leer. Y eso ahí era en todos los países. Sí, que echaron a mi compañero no sé qué. Sí, que a mí también. Pero lo más interesante no es eso. Porque claro, eso preguntan cualquier cantidad de cosas por ahí. Se vuelve adictiva, la aplicación es súper adictiva. Pero resulta, seguramente no lo alcanzan a leer, pero en el cuadrito de la mitad dice, hay un comentario de alguien que dice, oiga, señores de recursos humanos, ¿ustedes entran aquí? Pregunta la gente. Y la persona de recursos humanos, esta es una foto real del foro de Microsoft en Blind, la persona de recursos humanos dice, sí, señor, nosotros entramos aquí a mirar, a ver ustedes qué es lo que dicen. Y hay un caso donde nos dimos cuenta que había unas diferencias de salarios muy grandes entre unos roles y utilizamos eso para nivelar los salarios, para mejorar las condiciones de la gente. Así que es una forma muy interesante de utilizar al crowd, digamos a toda la gente, para que nos ayude a tomar mejores decisiones. Bien, esto me lleva a una tendencia que me parece muy importante y que quiero saber si ustedes la tienen en mente. No sé si leyeron alguna vez este caso. Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esta paradoja? Exactamente. Esto lo publicó, si no estoy mal, la BBC en el Día Internacional de la Mujer. Y a mí, mi esposa me la hizo la pregunta, yo no había visto la noticia y me hizo la pregunta y eso puede ser causal de grandes problemas. Porque no hay ninguna paradoja, ¿cierto? No hay ninguna paradoja realmente, es absolutamente tonta la pregunta. Pero nuestro cerebro está cableado de tal forma por nuestras costumbres, por nuestra cultura que a muchos hombres, a muchas mujeres también probablemente les cuesta trabajo entender que una eminencia médica no tiene que ser un hombre. Porque tenemos demasiado anclado en nuestro cerebro ciertas cosas sobre las diferencias culturales, tenemos paradigmas, tenemos un montón de problemas para entender cosas sobre nuestra cultura. Y eso me lleva a un tema que me gusta mucho que es el de la inclusión y la diversidad. Porque es una discusión que se ve mucho en las empresas y yo también le pregunto a muchos de mis clientes si ellos activamente toman acciones sobre la inclusión y la diversidad. Hay una diferencia entre las dos cosas, ¿no? La inclusión es que todos podamos participar de la misma forma en una compañía o en la sociedad. Eso es la inclusión. Por ejemplo, que si yo soy minusválido pueda entrar a un edificio. Hay edificios donde yo básicamente no puedo entrar. Si voy a una ciudad, no puedo. O no puedo ir a ver un show siquiera, no puedo ir al teatro, no puedo ir a cine. Sencillamente porque a nadie se le ocurrió que tenía que tener ciertas características. Entonces yo me quedo por fuera. La diversidad es diferente. La diversidad es responderse, como yo lo veo, es responderse a la pregunta. Yo muchas veces me siento con juntas directivas de empresas y dependiendo de cómo esté la conversación, les digo mírense unos a otros y pregúntense si ustedes son muy parecidos. Son más o menos de la misma edad, más o menos de las mismas universidades, del mismo color de piel, ¿por qué no? Porque si eso pasa, quiere decir que no hay diversidad. Y la diversidad es un tema bastante complejo porque no necesariamente uno activamente está discriminando positiva o negativamente. No necesariamente lo está haciendo conscientemente. A veces lo hace inconscientemente. Hay un caso que a mí me gusta mucho de la Filarmónica de Viena, perdón, de la Sinfónica de Viena. Hay una pequeña diferencia entre las dos. En la Sinfónica resulta que unos psicólogos le dicen al director de la Sinfónica, oiga, bueno, ¿ustedes qué opinan del trombón? ¿El trombón es un instrumento masculino, femenino, neutro? ¿Qué dicen ustedes? El trombón, un instrumento grande, ¿no? Resulta que le dicen al director de la Sinfónica, oiga, usted nunca ha contratado a una mujer trombonista. Usted, y lo acusan, ¿no? Le dicen, es que usted, no, usted es un misógino, usted no contrata a mujeres. Y él dice, no, 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 no. Acá yo tengo un montón de mujeres en la Sinfónica. Lo que pasa es que siempre que hacemos las pruebas, que son todos los años, pues ha ganado un hombre. Pero yo no tengo nada contra las mujeres, no. Entonces le dicen, ok, yo le creo. Pero hagamos un experimento. En la siguiente audición, al siguiente año, le dicen, vamos a poner una cortina y los participantes, usted no va a saber si son hombres o mujeres, simplemente ustedes los van a escuchar y van a tomar una decisión de quién fue el mejor y le vamos a contratar en la Sinfónica. Y fue la primera vez que ganó una mujer. Ahí lo que está actuando es lo que llamamos un sesgo inconsciente. Él como director, activamente, no tiene ningún problema contra las mujeres. Pero algo en su cerebro inconscientemente, cuando ve tocar a un hombre o ve tocar a una mujer, lo hace pensar que el hombre lo hace mejor, cuando no es cierto. Es tremendamente difícil luchar contra los sesgos inconscientes. Y en las compañías hay que hacer mucho trabajo sobre eso. Pero sobre todo no hay que cometer errores. Esta es una noticia de, 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 no alcanzo a ver yo acá, seguramente ustedes, pero es como de agosto del año pasado, donde a la marca de jabones Dove le toca salir a disculparse y retirar un anuncio que pusieron en Facebook porque algunos de los usuarios lo consideraron racista. No sé si lo alcanzan a ver todos, pero es como si una mujer negra, después de, lo que se puede intuir o concluir, si quieren, es que después de utilizar los productos, la mujer negra queda blanca, queda mejor. Por supuesto a Dove le tocó salir a retirar el anuncio y pedir disculpas. Yo no creo que Dove sea racista, estoy convencido que no. Pero hay que tener una sensibilidad adicional en el mundo moderno y tener estas cosas en cuenta. Google fue demandada por discriminación. Tres mujeres que trabajaban en Google la demandaron porque consideran que cuando un hombre y una mujer tienen el mismo cargo, ganan más los hombres que las mujeres. Aunque tengan la misma experiencia y desarrollen las mismas labores. Puse el caso de Google, otra vez, no porque yo piense que Google discrimina contra las mujeres. De hecho a Microsoft la demandaron hace como cuatro años, por la misma razón. Pero esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Por razones de imagen, pero también por razones de fondo. Nosotros en Microsoft tenemos un programa que se llama el Programa de Contratación del Espectro Autista. Ustedes saben que el autismo tiene un espectro donde hay, si quieren, un autismo leve, digamos síndrome de Asperger y cosas que son relativamente manejables, hasta el autismo grave que es una condición clínica muy complicada. Pero resulta que Microsoft se dio cuenta que a las personas con autismo les queda tremendamente difícil conseguir trabajo. No pasan las entrevistas. Pero una vez los contratan y están haciendo sus funciones, se desempeñan exactamente igual que todos los demás. Algunos les va bien y los promueven, otros son malos y los sacan. Ya está, igual que todos los demás. Entonces Microsoft sacó un programa para activamente buscar personas en las universidades y en la calle para traer, que digamos se reconozcan dentro del espectro autista para hacerles un tipo de pruebas diferentes y poderlos contratar. Es un programa que lleva ya cuatro años. Lo pueden encontrar en la página de Microsoft de Inclusión. Es un programa muy lindo que posiblemente uno pueda hacer cosas similares por acá. Bueno, les voy a hablar de otro yoguismo muy famoso y es que es muy difícil hacer predicciones, pero especialmente sobre el futuro. Tremendamente difícil, tremendamente difícil. Porque, ¿cuál será la próxima tendencia? El gran Jockey Berra decía que es difícil, es muy difícil predecir el futuro. Pero hay muchas tendencias. Sostenibilidad, senectud, ¿no? Estamos luchando para no morirnos. Nadie se quiere morir, todos queremos vivir más, vivir infinitamente. Y eso está haciendo que efectivamente el promedio de edad se aumente. Tenemos tres generaciones. Algunas personas hablan de cinco generaciones laborales en las empresas. La complejidad que hay en la conversación. En Microsoft, no sé si han oído, pero en las empresas hablan mucho del mentoring. Entonces un mentor. Yo le pongo a una persona joven, le pongo un mentor mayor para que la oriente. Sí, en Microsoft hay un programa que se llama Mentoring Reverso. Entonces a una persona de más de 50 años le ponen un mentor de menos de 25. Y se tienen que reunir una vez al mes. Y el joven le da mentoring al adulto de cómo utiliza la tecnología, cómo consigue novia, cómo compra las cosas por internet, etc. La edad para tener el primer hijo o la decisión de tener hijos o no tenerlos es una tendencia importante. Las mascotas, el ejercicio, el fitness. Y en todas esas tendencias, en todas esas tendencias hay oportunidades de negocio, como las que les mostré, y hay amenazas para los negocios que tenemos hoy en día. Y por eso es tan importante tener un ojo puesto en todas estas tendencias. Bien, les voy a hablar ahora, voy a cambiar un poco de tema. Y quiero hablarles sobre algunas tendencias clave alrededor de datos. Les voy a hablar muy rápido de algunas de ellas. Una es Internet de las Cosas. Que también, algunos de ustedes ya lo deben haber escuchado, algunos no, pero Internet de las Cosas es eso, son cosas, muchas cosas, conectadas, en este caso, pues a Internet, si quieren, que generan miles y millones de datos sobre los cuales yo puedo hacer análisis y tomar decisiones. ¿Qué es una cosa? Una cosa es cualquier, es de verdad cualquier cosa. Nosotros tenemos un proyecto en Chile donde tenemos vacas conectadas a Internet. Las cosas, en este caso, serían las vacas. Tenemos árboles, que los conectamos para entender cosas sobre ellos. Maquinaria, edificios, inteligentes, un montón de cosas que se pueden conectar a Internet. Este es un slide que utiliza el presidente de Microsoft a nivel mundial, que es Satya Nadella, donde él dice que, da algunas cifras. Él dice que en 2020 es a la vuelta de la esquina, pero él habla que una ciudad inteligente va a producir 250 petabytes de datos diarios, que vamos a tener 20 billones, o sea, 20 mil millones de dispositivos conectados a Internet. Que cada persona, cada uno de nosotros, va a generar 1.5 gigas de información diarias. Con todas estas bandas, ¿no? Nosotros ahí somos una cosa conectada porque nos ponen una banda y nos están midiendo. Nos miden la oxigenación, cuántos pasos dimos, los latidos del corazón, un montón de cosas. Sobre nosotros. Nosotros, hogares, cada hogar va a generar 50 gigabytes de datos al día. Los vehículos autónomos, 5 terabytes. Cada vehículo diario para poderse conducir, etc. ¿Por qué esto importa? Esto es un problema tremendamente complejo para los que sean ingenieros de sistemas. Esto es un problema tremendamente complejo porque es demasiada información y hay que ponerla en alguna parte. Y hay que manipularla y hay que tomar decisiones. Pero lo que se abre por detrás es tremendamente interesante. Hay millones de cosas que se puede hacer con esa información. Con un cliente nuestro que está en el sector público, en aguas. Yo encontré un caso en Noruega, donde los noruegos se dieron cuenta que en una de sus ciudades se les perdía el 45% del agua en la tubería. 45% del agua que entra en la tubería se les perdía solamente por fugas, no por robo, solamente por fugas. Yo llego a donde mi cliente y le digo, oiga, yo creo que este número de pronto está mal. Porque yo no tengo ni idea de aguas y se me hizo que 45% era una bestialidad. Y él me dijo, a nosotros en Cartagena se nos pierde el 65% del agua. 65% en la tubería. Antes de robo, antes de fraude, en la tubería se nos va el 65%. ¿Qué puede hacer uno? Conectar las tuberías a internet. Las cosas, aquí sería todo el sistema de aguas. Ustedes se imaginarán en costos lo que, si uno lograra reducir el 10% de las filtraciones de agua, pues las finanzas de una compañía de estas cambia totalmente. Pero las finanzas de cada uno de nosotros también. Porque probablemente esa empresa podría cobrarnos el agua más barata a todos. Pero hay miles de casos de lo que se puede hacer con IoT. ¿A quién le gustan las matemáticas acá? ¿A nadie? Uno por acá, dos. Es que les tenía un slide de un problema matemático. Pero pues, ¿me lo salto o qué? Bueno. Daniel Kahneman. No sé si han oído hablar de Daniel Kahneman. Es un premio Nobel de Economía, pero que tiene una característica muy particular. Y es que él no es economista. Es psicólogo. Y él le hace esta pregunta a los estudiantes de Harvard y de Stanford. A los estudiantes de MBA. Y les dice que un bate y una pelota de béisbol cuestan 1,10 dólares. Si el bate cuesta un dólar más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Está sólido. ¿Tuviera un premio? ¿Hacele yo el libro? Bueno, no vale descalificado. Bueno. Ya que se me dañó el ejercicio. No. Por supuesto que la respuesta que daría la mayoría de la gente es que la pelota debe costar 10 centavos. Si uno hace la matemática, está mal. La mayoría de los estudiantes de Harvard respondían, no todos por supuesto. Pero la mayoría respondían 10 centavos. Pero si el bate cuesta un dólar más que la pelota y la pelota costara 10 centavos, sería 10 centavos más 1,10, daría 1,20. Y no tendríamos el resultado. Pues la mayoría de la gente en la primera pregunta dice 10 centavos. ¿Por qué he traído este caso? Solamente para demostrarles que nuestra mente tiene tremendas limitaciones para hacer operaciones matemáticas. Cuando uno está haciendo Internet de las cosas y se generan tantos datos, es imposible que un ser humano pueda darle sentido a esos datos. Porque nuestro cerebro no sirve para eso. Nuestro cerebro, si quieren, voy a decirlo así aunque no se llama así, pero si quieren nuestro cerebro matemático, nuestro cerebro lógico, que es el córtex prefrontal, evolucionó muy recientemente. No ha tenido tiempo de evolucionar. Y por eso tiene tantas limitaciones. Tantas, que les voy a contar una historia que le sucedió a Target. Target es una tienda por departamentos en Estados Unidos. Si quieren piensen en el éxito. En el éxito, en Carrefour, en la 14, ese tipo de tiendas. Y resulta que Target recibe una llamada de un padre de familia furioso. Y dice, señores, ustedes, los voy a demandar, porque ustedes están induciendo a mi hija adolescente a que tenga hijos. Mi hija tiene 16 años. Y entonces dice, pues señor, pero nosotros jamás. O sea, ¿cómo le ocurre? Él dice, sí, acá llegó una publicidad de la alegría de ser mamá. Y estaba dirigida a mi hija y con un poco de producto. Y entonces el tipo dice, no, no, no. De pronto fue para su esposa, señor, no, pero para su hija jamás. Nosotros nunca haríamos eso. Entonces el señor manda una carta furioso. La gente de Target revisa. Y sí, señor, le habían mandado la publicidad a la hija. Entonces llaman a pedir disculpas. El caso, pues le llega un gerente regional. El gerente regional llama como 15 días después a este señor a pedirle nuevamente disculpas. Y hacerle seguimiento al caso. Y le dice, oiga, señor, qué pena. Y el señor le dice, oiga, no, qué pena la que me da a mí con ustedes. Porque resulta que en mi casa estaban pasando cosas de las cuales yo no estaba informado. Y mi hija sí está embarazada. Entonces los de Target dicen, bueno, felicitaciones. En todo caso, en todo caso, se ponen a investigar qué fue lo que pasó. Pues habían contratado a un matemático, un ingeniero de sistemas, para que hiciera analítica con los datos, inteligencia artificial y tal. Y efectivamente el tipo la hizo muy bien y se dio cuenta que hay un momento, por supuesto un momento crítico para una mujer es cuando va a tener un hijo. Pero desde el punto de vista comercial es muy importante porque las mujeres pueden cambiar de hábitos. En ausencia de un embarazo, la mujer más o menos come lo mismo y utiliza las mismas marcas. Pero los datos que él analizó le hicieron llegar a la conclusión que cuando una mujer está embarazada puede cambiar la marca 100%. Venía usando un producto y no lo volvía a comprar jamás. Entonces él dijo, nosotros tenemos que llegar ahí. Cuando una mujer esté, de hecho, apenas se dé cuenta la mujer que está embarazada, nosotros tenemos que llegar con una oferta. Y lanzaron la oferta, pero a nadie se le ocurrió poner el filtro de la edad y le llegó a la niña de 16 años. Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer con los datos. Porque hay muchísimos datos. Eso no lo puede hacer nuestro cerebro. A nosotros, yo siempre pongo la misma multiplicación cuando se dan las reuniones, 17 por 24. Y 17 por 24 no parece difícil. ¿O sí? Pues no es como 7.845.000 dividido. No, es como fácil. 17 por 24. Pero no nos da. No nos da. Es difícil para nuestro cerebro. Mientras que una calculadora de 3 pesos, pues multiplica inmediatamente lo que ustedes quieran. Esto toca hacerlo con máquinas. No hay opción. Por eso la inteligencia artificial y el machine learning se están poniendo de moda. No sé si están viendo bien este slide, pero antes en las empresas lo que se analizaba eran cosas muy básicas. ¿Cuánto hemos vendido? ¿Cuánto vendimos ayer? ¿Cómo se compara esto con el año anterior? Cosas muy básicas. Pero hoy en día han empezado a aparecer un montón de formas de análisis tremendamente complejas. Como por ejemplo, ¿cómo hago yo para detectar fraude? Montamos con un cliente, que no les puedo decir el nombre, pero es una empresa muy importante de yogures aquí en Colombia. Hicimos un proyecto donde ellos, montamos un modelo matemático. Pues no yo, uno matemático. Y se dieron cuenta que un indicador de fraude tremendamente poderoso es cuando una persona en ciertas áreas de la empresa no ha pedido vacaciones. Cuando una persona no ha pedido vacaciones, por mucho tiempo, es un indicador tremendo de que la persona está tratando de cubrirse las huellas de un fraude que está haciendo. Entonces, se montó un modelo matemático con ellos para detectar este tipo de cosas y con base en eso se hicieron un montón de políticas. Con otro cliente nuestro, un cliente nuestro quería resolver el siguiente problema. Ellos viven de los giros. Usted manda plata de una ciudad a otra. Y el problema que querían resolver era cuánta plata, cuánto efectivo debo tener en cada punto. ¿Cuánto dinero pongo en cada punto? ¿Cómo lo hacían antes del proyecto? ¿Cómo lo hacían ellos? Excel. Un Excel ahí, una tablita. ¿Y cuánto le mando? No, mándeme dos millones. Y a una persona todos los días tratando de entender cuánto efectivo tenían que tener en cada uno de los sitios. O se me acabó. Y eso es tremendamente costoso. Si usted llega al sitio a retirar su dinero y no está, la experiencia del usuario es malísima. Pero si usted manda mucho dinero a cada punto y usted tiene mil o dos mil puntos en Colombia y usted manda un milloncito de más a cada punto, que no es mucho para este tipo de movimiento, pues un milloncito por dos mil puntos son dos mil millones de pesos que usted tiene que tener en efectivo parqueados ahí. Y tener efectivo puesto en un sitio, todos los que saben de finanzas, es carísimo. Luego está el transporte. Transportar valores, que también vale. Hacer eso para una persona es imposible. Pero gracias a las tecnologías de Big Data, uno puede meterse y hacer modelos para saber exactamente cuánto hay que tener. Es muy interesante. Muy interesante realmente. Lo cual me lleva a toda la conversación de inteligencia artificial, que sé que hace un rato tuvieron un poquito de discusión sobre el tema que estaba yo oyendo a la gente de IBM. Pero resulta que Bill Gates salió en una noticia diciendo, oiga, los robots deberían pagar impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué será que los robots, dice Bill Gates, que es un tipo muy inteligente, deberían pagar impuestos? Hay una razón de fondo. ¿Alguno de ustedes se vio una película o leyó el libro que se llama 2001, una odisea en el espacio? ¿No? También, sí. ¿El libro? Por Dios. Bueno, en una odisea en el espacio van en una nave espacial. Van ahí viajando. Y el robot se vuelve loco. Y el robot es el que controla los sistemas de sostenimiento de la vida en la nave. Y se vuelve loco y empieza a atacar a los humanos. ¿Saben cómo se llamaba la computadora? Se llamaba HAL. H-A-L. ¿Saben por qué? Sí, sí, sí. Se me fue el de IBM. Pero H-A-L son justamente las letras antes de IBM. O sea, la I, la letra anterior es la H. La B es la A. Y la M es la L. Por eso el escritor le puso HAL. Porque IBM, peligroso, muchachos, peligroso. Pero resulta que la lucha del hombre contra la máquina tiene muchos años. En todas las revoluciones industriales nos ha surgido la pregunta, ¿las máquinas nos van a dejar sin trabajo? ¿Sí o no? No ha pasado. Resulta que en todas las revoluciones industriales nos hemos hecho la misma pregunta, pero siempre hemos ganado los seres humanos. Por ahora, vamos bien. Tanto que en Inglaterra había un movimiento que se llamaba los Luditas. Un Ludita, en español, es una persona que está en contra de la tecnología. Resulta que los Luditas era una guerrilla que había en Inglaterra cuando empezaron a aparecer las primeras máquinas hilanderas en la primera revolución industrial y empezaron a reemplazar a los artesanos, los Luditas se iban a las fábricas y quemaban las máquinas. Las levantaban a martillo y las quemaban porque les da miedo quedarse sin trabajo. Que es lo mismo que estamos sintiendo un poquito ahora. Tanto que, ¿quiénes son estudiantes acá? Estudiantes, bueno, muy bien. Les voy a hacer aquí, les voy a dar un dato muy importante. Este es un estudio de la OSD, la Organización para el Desarrollo Económico. Es un artículo grande, ahí está el enlace, yo no creo que lo puedan leer, pero lo pueden buscar en la OSD. Y resulta que ellos clasificaron, hicieron un estudio grandísimo, es un estudio de hecho en curso y el paper está publicado, donde clasificaron cuál es la probabilidad de que un trabajo, una ocupación sea reemplazada por una máquina. Es una lista gigante, yo escogí las cinco que menos riesgo tienen y las cinco que más riesgo tienen según ese estudio. Y esto es interesante para los empresarios y yo pienso que para los políticos en cualquier país. Ahí están, asistentes de los que más riesgo tienen, los asistentes de preparación de comida, que es una carrera que está en boga, la cocina. Seguramente la alta cocina, reemplazarla por una máquina es muy difícil. La alta cocina, porque requiere una interacción humana tremendamente compleja. Pero el asistente de cocina, ciertas tareas en el proceso de cocción, las va a reemplazar una máquina con una probabilidad del 69%. Tareas de limpieza. Yo soy de San Andrés. En San Andrés nosotros tenemos un arma de doble filo que es el turismo. Nosotros dependemos mucho del turismo. Yo soy enemigo del turismo mal aplicado, mal desarrollado, como el de San Andrés. Por varias razones. La mayoría de los empleos que genera el turismo son empleos que están en estas categorías. Por ejemplo, asistentes de preparación de comida, tareas de limpieza, labores en mina y en construcción, ensambladores, conductores y operarios de planta. Esas son las cinco carreras que más probabilidad tienen de ser automatizadas. Las cinco que menos probabilidad tienen son profesionales de la educación, gerentes de servicios especializados, legisladores oficiales y ejecutivos de alto rango, gerentes administrativos y comerciales y gerentes de hoteles. Los gerentes de hoteles van a tener trabajo. Uno por cada hotel, ¿no? Pero el resto de la gente que en mi isla trabaja en el turismo, que están en asistentes de comida y tareas de limpieza, probablemente se queden sin trabajo. Es una decisión. Léanse ese artículo. Es supremamente interesante cuando uno está empezando su carrera profesional, ponerse a pensar qué tanta probabilidad hay y por qué lo dicen. Vale la pena. Es un artículo largo, pero vale la pena leerlo. Lo cual me lleva a contarles un caso muy interesante de un... Esto es una máquina que lo llama uno, un telemercaderista, que llama a las personas. Es un robot. Pero lo interesante es que el robot niega que es un robot. Oiganlo y verán que es bien interesante. ¿Qué? ¿Estás un robot? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Esta es otra pregunta, vamos a ver, a los que les gustan las matemáticas Dos pastores hablaban ¿Por qué no me das una de tus ovejas? Así tendremos igual cantidad A lo que su amigo le responde, mejor dame una de las tuyas Así yo tendré el doble de ovejas que tú ¿Cuántas ovejas tenía cada uno? Hagan la ecuación, los que están en primer semestre de ingeniería, segundo semestre Y ahorita hablamos aquí Pero resulta que Microsoft sacó un código de ética sobre la inteligencia artificial ¿A algunos de ustedes les gusta Isaac Asimov, el escritor? Isaac Asimov tenía una cosa que se llamaba las tres leyes de la robótica Que eran fascinantes Microsoft sacó algo que se llama la ética Un código de ética sobre la inteligencia artificial Porque realmente a todos nos da miedo Saber primero cuáles profesiones se van a automatizar Porque es verdad que hay profesiones que se automatizan Eso ha pasado siempre Eso no es nuevo Lo que pasa es que la humanidad ha logrado generar más trabajos De los que destruyen las máquinas Históricamente hemos podido hacer eso A un costo, pero lo hemos podido hacer La pregunta que yo me haría como líder, si quieren, de una ciudad es Si estamos haciendo algo para entender cuáles son esas profesiones Y para capacitar a nuestros jóvenes para que tengan opciones de ganarse la vida Porque si no lo hacemos activamente De pronto, cuando ya tengamos que tomar la decisión O no vamos a tener los fondos para hacerlo O no vamos a tener tiempo Y nuestros jóvenes la van a pasar muy mal Hay un artículo, de hecho, en Inglaterra Donde le quieren dar 10 mil libras Libras esterlinas A cada millennial A cada joven menor de 25 o 23 años Le quieren dar de regalo 10 mil libras Busquen el artículo Están discutiéndolo en el Senado Porque los jóvenes dicen que no están teniendo suficientes oportunidades Es un país rico Que probablemente se puede dar el lujo de ¿Cuántos son 10 mil libras? ¿40 millones de pesos o algo así? ¿40 millones de pesos a cada joven menor de 23 o 24 años? En Silicon Valley Están haciendo un experimento De darle un ingreso básico a una persona De 1.200 dólares mensuales Sin preguntas Pensando en ¿Qué pasaría? Digamos, es un experimento social Preparándonos para un futuro En el que las máquinas Generen la mayoría de los Digamos, del trabajo y de los ingresos Y los seres humanos no tengamos nada que hacer Nosotros pensamos desde Microsoft Que sí hay que tener un código ético Y que sí tenemos que tener muchísimo cuidado Con la inteligencia artificial Solo les voy a hablar de una Y es esta, la segunda Un sesgo Es muy fácil meterle un sesgo A una inteligencia artificial Muy fácil Porque las inteligencias artificiales Aprenden sobre los datos Usted podría generar una inteligencia artificial Para decidir a quién le doy crédito Y a quién no le doy crédito ¿Vale? Pero si usted no es cuidadoso Con esa inteligencia artificial Esa inteligencia podría terminar Prestándole solamente a cierto tipo de personas Y desplazando a todo el resto De los que necesitamos crédito ¿Vale? De pronto un joven De cierto estrato social Nunca le prestarían plata Jamás Porque la inteligencia artificial Se puede salir de control No es el futuro de Robocop Pues o de Terminator Pero si es un futuro En el que la inteligencia artificial Va a empezar a tomar Muchas decisiones Sobre nuestro día a día Y tenemos que tener cuidado Ahora La verdad es que Todo este tema Les voy a mostrar Súper rápido Una demo Que yo hago De inteligencia artificial De cosas que ustedes Pueden empezar a usar ya Aquí lo que va a pasar es Seguramente ustedes Han visto la Si me carga A ver si estoy sin red Pero él lo que hace acá Es mandar el video Captura el video Y lo manda A la nube de Microsoft Allá eso se analiza Y me dice cosas Sobre la persona Que está aquí Entonces me está diciendo Que tengo Él calcula Que yo tengo 37 años Dice mail Descubre que yo soy un hombre Y me muestra la expresión Ahí tengo una expresión neutra No sé si alcanzan A ver la carita ahí Pero si yo sonrío Bueno tiene un delay Porque se está conectando allá Pero ella dice feliz Me pongo triste Bueno bravo dice En fin Pero Usando esta tecnología Hicimos Hicimos algo similar A esto Con un cliente nuestro Y es Pusimos unas cámaras En las tiendas De ellos Y pusimos Una cámara a la entrada Y una cámara a la salida Cuando llegaba una persona Sabíamos la edad Yo tengo 38 La máquina dice 37 O sea es bastante cercano Es digamos Cercano al promedio Si yo les preguntara a ustedes Que edad me calculan Algunos dirían más Algunos dirían menos Pero el promedio Seguramente estaría alrededor de eso Entonces podíamos saber Cuánta gente llegaba a ese sitio De qué edades son Cuánto tiempo duraban En una visita Que es importante Uno en algunos negocios Quiere que la gente Entre y salga rápido En otros Quiere que se quede mucho tiempo En esta demo Por ejemplo Yo le tomo la foto a la persona La analizo Y le puedo hacer una oferta Una oferta en tiempo real Dependiendo de su edad En este caso En la demo Pues me ofrece un taladro No sé por qué siempre Me ofrece el taladro Pero bueno Pero son cosas bien interesantes Que uno puede empezar a hacer Con inteligencia artificial Y que son muy fáciles de usar De programar Algo para esto En un negocio Es tremendamente fácil de hacer En seguridad laboral Les iba a mostrar un video Pero Si me queda tiempo Se los muestro al final Sobre cómo se puede utilizar Esto en seguridad laboral Porque yo podría detectar Si una persona Por ejemplo En una obra Yo podría con una cámara Hacer que la cámara detecte Si una persona Está usando el casco o no O si está caminando Por las zonas autorizadas o no Y es muy fácil de hacer Con una ventaja Y es que las máquinas Nunca se cansan ¿No? Usted puede poner un coordinador A mirar y ahí A poner el chulito Pero las máquinas Nunca se cansan Usted puede poner una máquina A hacer esto Día y noche Sin que se canse Eso se los muestro Ahora Volviendo a las dos preguntas Mi respuesta Para que si la transformación Es digital Es que no La transformación No es digital La transformación Tiene un tremendo Componente digital Pero realmente Es una transformación Tremenda A nivel cultural Una transformación Rapidísima Que trae Muchísimos retos Muchísimas oportunidades De negocio De crecer De viajar De hacer un montón de cosas Y creo que es un momento Muy emocionante En la historia De la humanidad Para vivir Ahora ¿Qué es un unicornio? En el mundo de los negocios Un unicornio Es una empresa nueva Nueva Que todavía no haya salido A la bolsa de valores Y que haya recibido Más de mil millones De dólares De inversionistas privados Para hacerla crecer ¿Vale? Eso es un unicornio Cuando ustedes lean Por ejemplo Que unicornios Pues hemos tenido recientemente Una empresa como Uber Fue un unicornio Bueno, Uber no salió A la bolsa todavía Mentira Si van a salir Pero por los escándalos No han salido Pero Uber es un unicornio Es una empresa Alguien la fundó Y los inversionistas En la calle Le han puesto Mil millones De dólares A mí porque me parecen Tan interesantes Los unicornios Porque si hay gente En el mundo Que está dispuesta A ponerle mil millones De dólares A un negocio Pues algo tiene que haber Algo tiene que estar Viendo ellos Que nosotros no Entonces a mí me gusta De vez en cuando Meterme a buscar Qué nuevos unicornios Hay en el mundo Para ver Qué ideas hay Qué es lo que está pasando Entonces les traje Un par de casos Hay uno que se llama Oscar Le han invertido 2.5 billones 2.500 millones De dólares La empresa lo que hace Es que trabaja En servicios de salud Y tiene varias características Primero no tiene oficinas Cero oficinas Segundo La interacción Es por una aplicación En el celular Donde usted interactúa Por chat Y puede hacer Todo el agendamiento De sus citas médicas Y seleccionar A los médicos Por ahí Tiene experiencia De conserje La experiencia De conserje Se está viendo Muy de moda Y es que Cada vez que yo interactúe Con una empresa Me atienda A la misma persona Para que se genere Una especie de relación Con la persona Antes era como que Llegaba la llamada Y se la asignaban A cualquier agente Hay empresas que están tratando Que siempre le caiga A la misma persona Para que se vaya generando Una relación Ellos lo logran Utilizan calificaciones De los usuarios Si yo voy a donde un médico Y no me gusta Etcétera Hago la calificación Y utiliza Gamificación Gamification Como que parece un juego Cuando uno interactúa Con la aplicación A uno le dan puntos Por ejemplo Si uno usa la banda Que ellos le entregan Y uno camina Más de no sé cuántos pasos Le dan plata Le hacen una reducción En sus costos de salud ¿Por qué yo digo Que los unicornios Se alimentan de datos? Porque Todo esto que hacen ellos Es tratar de capturar Y capturar Y capturar información Y ponerla de cierta forma Para generar Un nuevo modelo de negocio A esta gente Le han puesto 2.500 millones de dólares Los inversionistas Que creen Que este modelo Es disruptivo Pelotón 1,25 millones 1.250 millones De dólares Es de ejercicio La tendencia del ejercicio Usted compra la máquina La máquina Eso es una Una bicicleta Que vale como 6.000 dólares Vale la bicicleta esa Pero resulta Que esta gente Le vende a usted El hardware Pero también le vende El contenido Y se lo vende Por modelo de suscripción Y lo conectan A usted a todo O sea ellos Están conociendo Exactamente Lo que está pasando Con su cuerpo Porque lo tienen medido Generan un montón de datos Analizan esos datos Y le dan instrucciones Personalizadas O lo pueden conectar A usted con un especialista La máquina Tiene una pantalla Y si ellos detectan Que usted necesita Ciertas recomendaciones Lo conectan en vivo Con un médico Que le explique Cómo tiene que hacer Las cosas mejor Utilizan un montón De datos Generan Calculan Recomiendan Alrededor de un montón De datos Cabbage Un billón de dólares Le han metido a Cabbage Es de créditos Para pymes Pero lo más lindo De esta compañía Que también tiene Cero oficinas Es que usted Entra a la aplicación Usted no habla con nadie Usted no habla con ningún ser humano Usted entra a la aplicación Y usted dice Necesito un crédito Usted llena unos daticos Y le dicen Listo Deme acceso A su software financiero Déjeme entrar a su software financiero Ellos han hecho acuerdos En Estados Unidos Con el equivalente De una empresa Como Cigo Si quieren en Colombia Donde muchas pymes Tienen su sistema financiero Ahí Y con los bancos Ellos cruzan la información Que usted tiene En su sistema financiero Contable Con la información De sus cuentas bancarias Oficiales Y inmediatamente le dicen Le presto tanto Y ya está Todo el proceso Le prestan hasta 150 mil dólares Todo el proceso Tarda menos de una hora En el que usted llega Descarga la aplicación Les da el acceso Y ellos le dicen Le puedo prestar tanto Dígame dónde se lo consiguen Ya está Cabbage Mil millones Funding Circle Ahora sí voy a ir A un poquito A los crowdsourcing De crédito Funding Circle Es Un negocio muy interesante Si usted necesita plata Usted le pide plata A ellos Pero ellos no tienen plata Ellos no tienen ni un peso Pero hay mucha gente En el mundo Que tiene plata Y no sabe qué hacer con ella Entonces Esa gente Dice Pues yo le presto Hay gente Ellos lo que hacen Es conectar A dos tipos de personas A los que quieren prestar La plata Y a los que necesitan La plata Eso es todo lo que hacen ellos Les han invertido Mil millones De dólares Lo único que hacen ellos Es ese contacto Entre las dos puntas Y usted simplemente Obtiene créditos Te necesita 10 millones Negocian una tasa Y ya está La persona que le prestó La plata Gana un interés Y usted obtiene sus fondos Sin tener que acudir Al mercado financiero tradicional Así que Un potencial Impresionante En los En los unicornios Y para mí La constante En estos unicornios Es que efectivamente Se basan en el análisis De los datos Son expertos En encontrar datos De 10 mil fuentes Diferentes Manipularlos De cierta forma Entenderlos Y con base en eso Generar modelos de negocio Que están siendo Tremendamente exitosos Y donde los inversionistas Están poniendo su dinero Bien Ya estoy terminando Y Me quiero despedir Con el último yoquismo Y es que Tienes que tener mucho cuidado Si no sabes a dónde vas Porque Puede que nunca Llegues A ese sitio Al que no sabes Qué quiere decir La magia de Yogi Berra Es que uno de verdad Se queda pensando En si efectivamente Uno sabe Qué es lo que quiere Y hacia dónde va su negocio Hacia dónde van los negocios En general Y seguramente Que la tecnología Efectivamente Está teniendo un impacto Muy grande Y no podemos Dejarla de lado Ahora Hay muchas formas En las que nosotros Como Microsoft Podemos ayudar Podemos hacer Sesiones de innovación Con sus equipos Directivos En las empresas Para estudiantes Que se queden Un grupo grande Tenemos Algunas páginas Donde pueden entrar Probablemente La más interesante En tecnología Hay una que se llama MBA Con B pequeña Como de Most Valuable Y MBA.microsoft.com Donde hay cursos Gratuitos de tecnología Y tenemos una alianza Con MIT Y con Harvard En una página Que se llama EDX.org Donde también Hay cursos gratuitos De todos estos temas Que hemos hablado De inteligencia artificial De programación En lenguaje R De machine learning De un montón De temas interesantes Tenemos algunos modelos De madurez tecnológica Que podemos aplicar En clientes nuestros Tenemos algo Que se llama El libro de los sueños Que se puede descargar De nuestra página Para cada una De las industrias Podemos hacer alianzas Hace poco Anunciamos una alianza Que hicimos Con Interconexión Eléctrica Con ISA Para hacer todo El plan de transformación Digital Con algunas ciudades De hecho Hemos hecho planes De transformación digital A nivel mundial Es un proyecto Super interesante Así que Hay muchas Muchas Formas de empezar Nada Muchas gracias Espero que les haya gustado Y muchísimas gracias Por invitarme De verdad Si tienen alguna Alguna pregunta Y tenemos tiempo Si no pues Nos vemos Como quieran Si quieren Un par de preguntas O aportes muy cortos Por la hora Si alguien quiere Aprovechar Bueno Buenas tardes Hola No tranquilos Bien No hace rato Pues cuando se hablaba De la ética De la inteligencia artificial Y se tocaba el caso Pero que días Google sacó El programa Creo que estaba Sundar Pinshay Cuando pues sacan El particular Que hacen esa simulación También Que hablan con una máquina Y responde Y si no hacen aclaración Pues pasaría Desapercibido Y en ese caso ¿Cómo se manejaría? Bueno Esta pregunta Es sobre Sobre la transparencia Está en los principios Éticos de Microsoft La pregunta es ¿Está bien o está mal Que una máquina Digamos Un robotcito De estos que hablan Nos diga Que es una máquina O no nos diga O sea ¿Está bien que no nos diga? ¿Está bien que nos engañe Y se haga pasar por un ser humano? No está bien No está bien Uno de los principios Voy a volver Si quieren rápido Al slide Pero uno de los principios En inteligencia artificial Que nosotros tenemos Es que tiene que ser Tiene que ser transparente La inteligencia Es el cuarto Dice que tiene que ser transparente Lo que quiere decir Es que una inteligencia artificial Efectivamente Nosotros pensamos Debería identificarse como tal Siempre Siempre No está bien que nos engañen Nosotros pensamos eso No es como que esto sea Un estándar de la industria Simplemente nosotros Como Microsoft Pensamos Que siempre que nosotros Desarrollemos productos Que actúan como un ser humano Deben identificarse Como una máquina No pensamos que esté bien Que lo hagan así La verdad Es como nuestro ¿Alguien más? Buenas tardes Hola Una pregunta Entre los gigantes De la tecnología Digamos que Se han dividido Entre dos bandos Sobre la percepción De la inteligencia artificial Digamos tenemos En el caso de Mark Zuckerberg Que tiene bastante fe en ello Y por el otro lado También tenemos a Elon Musk Que está Muy crítico Bastante crítico al respecto Que incluso Públicamente Anunció Que el conocimiento De Mark Era muy limitado Al asunto Textuales Palabras de él Y pues también Y pues también Vemos que digamos Facebook recientemente Tiene el escándalo De Cambridge Analytica Y pues eso La hay que pensar La pregunta vendría siendo ¿Cuál de esos dos lados Sea más optimista Menos optimista Puede estar cogiendo Más fuerza Y en dado caso ¿Qué se podría hacer En el menos optimista? Vale Me encanta tu pregunta Mira ¿Yo qué pienso? En cuanto a inteligencia artificial ¿Debemos ser optimistas o no? Es una pregunta muy linda O sea, la verdad que me parece Que uno sí debería pensar en esto Desde muchas perspectivas Yo creo que El riesgo de la inteligencia artificial No es el de las películas De ciencia ficción Por lo menos No en los próximos 100 años Porque Si ustedes vieran Cómo funciona Esa inteligencia artificial Es pura fuerza bruta No se han visto los algoritmos Pero son Regresiones lineales Son árboles de decisión Bosques aleatorios Son matemáticas De los años 60 Si quieres Ahí no hay nada Muy sofisticado Es pura fuerza bruta Pero El efecto A veces es preocupante O sea Es poderoso Entonces No es tan poderoso Como para que Realmente una máquina Pueda pasar un Turing test Si quieres Todavía no estamos allá Una máquina Todavía nosotros podemos detectarla Como una máquina Pero ojo Si hay trabajos Que están en riesgo Si hay trabajos Que están en riesgo Quieralo o no Microsoft Quieralo o no Elon Musk De hecho Elon Musk Está trabajando en vehículos Que se manejan solos Entonces Es una realidad Que hay trabajos Que vamos a dejar De hacer los seres humanos Lo cual está buenísimo Porque por ejemplo Un trabajador en una mina Que está Dañando su salud Y exponiendo su vida Pues está buenísimo Que no lo tenga que hacer Está buenísimo Pero luego hay otros trabajos Que Que si los necesitamos Para vivir Y vamos a perder Esos ingresos Entonces Yo donde estoy pensando Es Vamos a ir viendo avances Poco a poco No avances Por lo menos No en mi generación No vamos a ver avances Estilo ciencia ficción Todavía Eso es lo que yo pienso Listo Él nos visita De Dell Para hablar acerca De analítica de datos Posteriormente A las 10 y media Estará Henry Fabián Pérez De Checkpoint Para hablar de ciberseguridad Y por la tarde Tendremos A Carlos Arias De Cisco Para hablar de retos Y oportunidades De la transformación digital En Colombia Y mañana Finalizando la feria Tendremos El foro De ciudades inteligentes Moderado por María Carolina Hoyos Ex viceministra De las TICS De las TICS De las TICS